Quintana Roo apuesta a Centroamérica para enfrentar los efectos de la crisis durante la primera mitad del próximo año, anuncia el secretario de Desarrollo Económico, Francisco Alor Quesada. Señala que en todas las crisis hay que ser prudentes, pero destaca que el Estado hoy es un privilegio, porque si todos se ponen a trabajar, la entidad se dará mejor librada que muchas otras de la República, aunque reconoce que hay preocupación en todos los sectores. Si nosotros no logramos atraer el turismo necesario y suficiente para mantener nuestro desarrollo, inclusive para propiciar un crecimiento, pues obviamente vamos a ver afectaciones en las diferentes áreas laborales. Indica que hoy por hoy el destino no está al 100% y prevé cerrar la temporada con al menos 82% de ocupación. Si esto sucede será una temporada buena, pero ¿cuál es la preocupación lo que viene del segundo trimestre del próximo año? Alor Quesada apunta que la crisis es un huracán económico que provocará despidos, y en ese sentido considera que el primer éxito contra la recesión será mantener empleos hasta el primer trimestre de 2009. Destaca lo que está haciendo el sector de la construcción, que prefiere volver a ocupar a sus obreros en enero que despedirlos definitivamente. Bajando el costo hasta donde les sea posible, regresando a la mayoría de sus trabajadores, a sus lugares de origen, para poder paliar la situación y contratarlos en enero. El excedil de Benito Juárez señala que el Estado es tan bondadoso que el gobierno estatal le apuesta a Centroamérica porque es un mercado que interesa a la región, sobre todo a Guatemala y Honduras, para empezar. Esperamos tener el próximo año ya los primeros exportaciones de Guatemala usando como trampolín a Quintana Roo para exportar a Estados Unidos y Europa. En ese sentido, Francisco Alor revela que la existencia de esos gobiernos centroamericanos ya está en trámite de la primera reunión mesoamericana empresarial para el próximo año. Y también se refirió al megaproyecto Costa Maya, que es prioridad para el gobierno de Félix Arturo González Canto. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para la audición, Carlos Águila Arreón.